Te vas sin decirme nada No necesito querer, mejor hubiera sido no verte Por eso maldigo mi suerte, no quiero quererte Prefiero vivir en soledad Lástima de tanto amor que le ha esterniciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Lo bueno que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón, tanto amor no resistirá Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Lo bueno que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón, tanto amor no resistirá Estoy repasando mi vida Queriendo encontrar la salida de tantas mentiras Porque tú te intentabas Prefiero mejor no acordarme Bastante disgusto me diste lo mala que fuiste Y yo te quería Parecida radio novela De la que hacen llorar las aferas Maldita juguera Yo ya no me vuelvo a enamorar Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Lo bueno que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón, tanto amor no resistirá Mi pobre corazón, tanto amor no resistirá Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Lo bueno que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón, tanto amor no resistirá ¡Oh! ¡Oh! Lástima de tanto amor Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá Lástima de tanto amor Tantas noches soñando con ella Lo malo que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá Mira, mira Hombre solo quiere decir peligro ¿Oíste? ¿Que se oíste? Buenas noches soñando con ella